La importancia de la administración del capital de trabajo. La administración del capital de trabajo es importante porque, para que una empresa opere con eficiencia, es necesario supervisar y controlar las cuentas comerciales por cobrar, cartera, los inventarios y demás activos corrientes. Para una empresa de rápido crecimiento, la importancia es aún mayor, debido a que la inversión en estos activos puede quedar fácilmente fuera de control. Niveles excesivos de activos corrientes podrían propiciar que la empresa obtenga un rendimiento sobre la inversión por debajo de los estándares. Sin embargo, las empresas con niveles bajos de activos corrientes pueden incurrir en déficits y dificultades para mantener operaciones estables. En el caso de las empresas más pequeñas, los pasivos corrientes son la principal fuente de financiamiento externo. La administración del efectivo, los valores realizables, las cuentas comerciales por cobrar, las cuentas comerciales por pagar, así como los inventarios y los medios de financiamiento a corto plazo, por lo general son responsabilidad directa del director de finanzas. Más aún, estas responsabilidades requieren supervisión continua. A diferencia de las decisiones relativas, dividendos y estructura de capital, no se puede estudiar el tema, tomar una decisión y dejarlo a un lado durante muchos meses. En temas de capital de trabajo, el proceso de decisión es continuo. Por consiguiente, la administración del capital de trabajo es importante, debido a la proporción del tiempo que se le tiene que dedicar. Conoce más sobre finanzas para las empresas y visítanos en nuestro sitio web.